hola a todos bienvenido a canal ATJ la verdad no contada en inglés se llama The JW Anthony Chuchano pues supuestamente los testigos y el cuerpo gobernante deben estar súper orgullosos de la propaganda que hicieron durante el Super Bowl en américa porque aparentemente tenía mil voluntarios en esas noches dando propaganda de la watch estaba con sus carritos ahí y con su y su cara toda falsa pero eso no es lo chistoso lo chistoso es que nosotros sabemos como los testigos de Jehová y el cuerpo gobernante principalmente que piensa de los reportajes de noticias o los reporteros nosotros sabemos que los testigos de Jehová creen que los reporteros o los reportajes de noticias son todas mentiras son falsas que son todos guiados por satanás pero en esta ocasión claramente como tiene como es una propaganda y no van a ser preguntas que no deben de hacer están más que felices que les pregunten cómo están esta noche que lo que están haciendo y es una propaganda muy buena para para la watch estaba para líderes de los testigos de Jehová claramente pero si los testigos de Jehová y el cuerpo gobernante cree que su propaganda fue lo mejor porque sin la ayuda de Jehová Dios no hubiera podido pasar esto sin su ayuda sin su guianza esto no hubiera podido haber pasado pero lo chistoso de todo esto es que los testigos de los testigos de Jehová y el cuerpo gobernante de Jehová del cuerpo gobernante gastaron 02 en esta propaganda porque puedo decir esto porque los carritos las revistas el petróleo el tiempo y todo lo que se gastó durante estas noches de propaganda todo fue pagado por los hermanos testigos de jehová locales los testigos los líderes los testigos de jehová no dieron ni un centavo para todo esto les costó 02 para hacer toda esta propaganda pero hay pero si los testigos de jehová y el cuerpo gobernante creen que esta propaganda fue increíble y que ninguna otra religión pudo hacer otra cosa mucho mejor espere y le muestro esto porque hay otra religión que puso su dinero donde está su boca ellos pusieron una propaganda de 30 segundos en el super bowl y les voy a mostrar la propaganda y el reportaje de los testigos de jehová porque es porque esta religión que se llama la familia verde o de green family pusieron mucho dinero para hacer esa propaganda miremos a ver el reportaje y la propaganda de esta familia religiosa porque esta familia religiosa si es súper millonaria y pone el dinero donde está su boca miremos a ver 1000 jehová's witnesses taking their message to the streets standing next to what looks like lit up magazine racks michael federico and his wife tonya spend hours on the strip tonight just north of the bellagio fountains just after a rainstorm moved through we're pretty excited we wanted to really make a special effort of being able to share our message this week with so many fans in town they are part of a team of 1000 volunteers working at 50 different locations to greet them a chance to reach out to an unprecedented number of people as the biggest game in american sports takes over las vegas como ya había dicho esta propaganda les costó al cuerpo gobernante 0 2 a la headquarters a la sede de los testigos de jehová les costó 0 2 pero en cambio vamos a ver ahorita la propaganda de esta familia verde está este movimiento religioso donde si pone el dinero donde está su boca miremos a ver esta propaganda muy rápidamente y nos vamos a ver esta propaganda muy rápidamente aus y tú eres tú entonces ese anuncio esa propaganda que acabo de ver de la familia verde les costó según el transmisión del super bowl en américa en 20 y 24 los anunciantes están pagando para una propaganda de 30 segundos 7 millones de dólares americanos por esa propaganda no más y cuánto fue lo que los testigos de jehová el cuerpo gobernante gastaron 0 2 el cuerpo gobernante se gastó 0 2 mientras que esta familia esta religión gastaron 7 millones de dólares y eso no fue todo también dieron comida gratis a la gente pública a los que necesitaban comida y cuántas y cuántos almuerzos gratis los testigos de jehová han dado en su vida a la gente de la calle déjeme pensar a ninguno 0 la misma cantidad que el cuerpo gobernante gastó en esa propaganda 0 qué casualidad no bueno muchas gracias por todos por ver este este vídeo y miremos a ver qué podemos encontrar para la próxima vez